¿Qué es la expulsión de los tribunales de justicia? ¿Qué es la expulsión de justicia? ¿Qué es la expulsión de justicia? Pero, desde el año 2004, la competencia es de los juzgados. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto los autos como las sentencias, como mucho, van a poderse recurrir en apelación ante el correspondiente TSJ, ante el correspondiente Tribunal Superior de Justicia. De manera que no va a caber recurso de casación. La consecuencia de esto es que es posible que decisiones en una materia que indudablemente afecta a la política exterior del Estado pueden tener distintas soluciones o interpretaciones en todo el territorio, porque cada TSJ, cada Tribunal Superior de Justicia puede tener un criterio distinto. Esto es un asunto que os apunto y que puede ser objeto de otra sesión. El caso es que las decisiones de los juzgados se recurren en apelación ante el TSJ. Y ahí acaba la cuestión. Todos los recursos contra estas decisiones de la subdelegación del Gobierno se sustancian por el procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir? Pues es un procedimiento que comienza por demanda. Entonces, se señala un día para celebrar el acto del juicio, la vista oral. En ese acto, pues, la Administración contesta a la demanda. En su caso, se practican las pruebas y queda el juicio visto para sentencia. Puede ocurrir que el demandante diga, mire, yo no quiero celebrar vista y yo prefiero que la Administración conteste por escrito y que el juzgado dicte sentencia sin más. Lo que ocurre en la práctica es que la Administración se opone porque, en materia de extranjería, por ejemplo, la causa es que a los actos del juicio oral vienen abogados habilitados de la subdelegación del Gobierno y, si se tuviera que hacer por escrito, correspondería a los abogados del Estado. Entonces, normalmente, como regla general, tanto en esta materia como en cualquier otra, la Administración se opone, prefiere el señalamiento de la vista, bien sea por causas de su distribución de trabajo o bien, en este caso, como digo, en materia de extranjería, porque quien viene a los juicios son abogados habilitados de la subdelegación del Gobierno. Entonces, como digo, pues, con la ley en la mano parece, pues, una cuestión muy rápida, juicio, procedimiento abreviado, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en la realidad? Pues, que, desgraciadamente, la fecha en que se señala el día del juicio, pues, no es inmediata. Entonces, puede ocurrir, ahora a lo mejor se ha reducido un poco, pero en ocasiones se ha tardado hasta dos años en señalar el día del juicio. Esto ha dado ocasión a recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar que esa dilación indebida del pleito atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva. Y, en este sentido, estas sentencias que os cito del Tribunal Constitucional efectivamente otorgan el amparo. Lo único que las consecuencias de estas sentencias que otorgan el amparo no puede ser que a este señor se le cuele en la fecha del juicio, porque entonces estaría vulnerando la tutela judicial de otro ciudadano. Lo que hace el Constitucional, además, es simplemente declarar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial, pero teniendo en cuenta que esa dilación en el señalamiento de la vista era por razones estructurales. Es decir, no es que el juez era un gandulo y no lo señalaba, sino que el número de asuntos que tiene cada juzgado impide que se puedan señalar con mayor celeridad. En cuanto a las medidas cautelares, cuando se interpone un recurso, la parte, en cualquier momento, puede solicitar que el juzgado adopte medidas cautelares. Por ejemplo, imaginad, en una orden de expulsión del territorio nacional, pues normalmente la medida cautelar que se solicita es que se acuerde la suspensión de la ejecutividad del acto impugnado. Sabéis que en derecho administrativo los actos, como se presumen legítimos, son inmediatamente ejecutivos, de manera que esa presunción de validez y de legalidad del acto obliga a que sea el recurrente, el que acredite, pues que concurren circunstancias que hacen o deben hacer prevalecer el interés particular frente al interés general de la Administración. El debate es ese siempre, es decir, en el caso concreto, porque importa dejar claro que siempre hay que estar al supuesto concreto, cuáles son las circunstancias de hecho que se dan en ese caso. Entonces, el juez va a decidir, pues mira, en este caso, prima facie, o sea, así a primera vista, procede suspender la orden de expulsión, sin perjuicio de lo que se acuerde en la decisión final. Las medidas cautelares van a tener como finalidad asegurar la efectividad de la sentencia, es decir, que no se dé una situación que una vez dictada la sentencia no sirva para nada. Aunque también hay que tener en cuenta que la expulsión, nos tiene dicha la jurisprudencia, que no es una situación irreversible, porque siempre va a poder volver. Pero, como digo, siempre hay que estar en el caso concreto y ponderar cuáles son los intereses en conflicto. También nuestra ley de la jurisdicción contenciosa prevé la posibilidad de que se adopten medidas inaudita parte. Es decir, oiga, mire, hay una situación de urgencia y yo solicito del juzgado que acuerde la suspensión de la ejecutividad del acto, si no ir a la administración, porque normalmente en el trámite de medidas, cuando la parte la solicita, se da traslada a la administración y el juez resuelve. Estas de carácter urgente se solicitan al juzgado y se pide que se acuerde la medida cautelar, normalmente, como digo, la suspensión, pero si no ir a la administración pública. Normalmente esto ocurre, esta situación de urgencia, porque no vale decir hay una situación de urgencia cuando a lo mejor no existe en la realidad. Y normalmente se solicitan cuando el extranjero está internado y se va a proceder al transporte físico fuera del territorio nacional. Entonces, cuando la parte interpone y solicita estas medidas inaudita parte, desde el juzgado se llama al centro de internamiento y se dice, bueno, este señor está ahí, hay avión, se le va a echar dentro de dos días, vale. Entonces, los juzgados de Barcelona, cada semana, uno de los juzgados está de guardia, entre comillas, porque así resolvemos de forma inmediata estas medidas cautelarísimas. Cada semana hay un juzgado de guardia y así va a poder permitir que, cuando entran estas medidas cautelarísimas, el juez resuelve si realmente se dan o no estas circunstancias. Puede ocurrir que no se den, o sea, que sí que se dé la urgencia en resolver, porque a usted le van a echar, pero no se dan las circunstancias que permitan suspender. Entonces, dice, yo resuelvo rápido, pero no le doy la suspensión. Si el juez, por el contrario, acuerda la medida, lo que se hace es acuerdo la medida de suspensión inaudita parte, pero luego cito las partes a una comparecencia y, según lo que me diga la Administración, mantengo la medida, la modifico o la levanto. Este es el procedimiento de las medidas que denominamos cautelarísimas. Por lo que se refiere a la resolución administrativa de expulsión, puede tener naturaleza sancionadora o puede no constituir una sanción. En el caso de sanción, la resolución se impone porque se ha cometido una infracción grave o muy grave de las que prevé la ley orgánica de extranjería y siguiendo el procedimiento que en la misma se establece. Hay que decir que en la ley orgánica de extranjería la estancia irregular se castiga con multa en principio. Señalar a este respecto, que hemos comentado antes con Yolanda, que en un seminario con jueces extranjeros y responsables de Europa se sorprendían muchísimo que en España la sanción principal fuera la multa, porque, precisamente, como era un seminario sobre la directiva de retorno, ellos ponían de manifiesto que la finalidad de la directiva de retorno es conseguir una política de retorno eficaz. Pero, en fin, ahí está en nuestra ley la sanción principal es la multa, pero se permite la posibilidad de que la autoridad administrativa ponga la sanción de expulsión si concurren circunstancias negativas, es decir, si junto con esa estancia irregular hay datos negativos. Y, por eso, la Administración debe de motivar. Cuando pone la expulsión no puede decir simplemente, pues, oiga, es que usted carece de autorización. Bueno, carece de autorización y, además, resulta que ha tenido detenciones, que concurren determinadas circunstancias que justifican que la decisión no sea la de multa, sino la de expulsión. Esta justificación puede estar tanto en la propia resolución administrativa como desprenderse del expediente. Si no consta en la propia resolución, se examina y puede encontrar su justificación en las actuaciones formalizadas en el expediente administrativo. Entonces, ¿qué hacemos los tribunales y juzgados? Pues, ponderar si realmente, en el caso concreto, era procedente imponer la sanción de expulsión o, al contrario, lo que procedía era imponer una sanción de multa pecuniaria. Es decir, si junto con la instancia ilegal concurren otros datos negativos. Pues, por ejemplo, pues, un señor que ha tenido detenciones, aunque no haya habido condena legal, o, por ejemplo, que estaba indocumentado y no se sabe en el pasaporte, no consta sello de entrada y no sabemos cuándo ni por dónde entró en territorio nacional, etcétera, etcétera. La ley orgánica de extranjería, en su artículo 57, indica que hay unos supuestos en que no se puede imponer la sanción de expulsión. Entonces, ¿qué supuestos son estos? Por ejemplo, los que hayan cometido una infracción grave, pero que sean nacidos en España y resididos legalmente durante los últimos cinco años. En cuanto a los residentes de larga duración, por lo que se refiere a la sanción, nos dice la ley que en estos casos ha de considerarse el tiempo de residencia, los vínculos tanto con el país de origen como con España, la edad, las consecuencias que tendría la expulsión. Tampoco puede imponerse la sanción de expulsión a los beneficiarios de una prestación de incapacidad permanente por accidente laboral o bien los que perciban una pensión contributiva. Y tampoco, en el caso de mujer embarazada, si hubiera riesgo en la gestación o en riesgo para la madre. Como hemos dicho antes, hay sanción de expulsión y luego lo que la ley habla en el 57.2 de causa de expulsión. Constituye causa de expulsión que un extranjero haya sido condenado por una conducta que en nuestro país constituya un delito con pena de más de un año de privación de libertad, salvo que los antecedentes se hubieran cancelado. Entonces, la ley orgánica dice que en este caso la resolución administrativa no tiene carácter de sanción. ¿Qué ocurre? Que entonces no se va a poder hablar aquí de proporcionalidad, de sustituir la expulsión por multa, porque eso solamente se aplica en un procedimiento sancionador, pero no cuando existe esa causa que no hay margen de maniobra. En este sentido, la expulsión de los extranjeros con permiso de larga duración ha sido objeto de una interpretación por el TSJ de Cataluña, en un principio, siguiendo la doctrina del supremo y del constitucional, ha venido resolviendo que, como no era una resolución sancionadora por el mero hecho de que esta persona hubiera sido condenada a una pena, como digo, superior de un año, ya es causa de expulsión, es, podríamos decir, semiautomático, no vale invocar arraigo porque aquí no se puede optar entre multa y expulsión. Hace un año y medio o un par de años, como mucho, el TSJ, tiene una superior de justicia, modificó su criterio y entonces dijo, bueno, aunque no sea sanción, realmente sí que tiene unas consecuencias semisancionadoras, de manera que han de tomarse en consideración esas circunstancias de arraigo, de los vínculos con su país de origen, etcétera, etcétera. Y ahora, nuevamente, ha vuelto al criterio inicial, a recuperar el criterio inicial en el sentido de que esta expulsión no es constitutiva de sanción y no vale invocar arraigo, etcétera, etcétera, porque es, como decíamos, casi semiautomática, es causa de expulsión y no resolución sancionadora. Es un tema que, como digo, pues hay otros tribunales superiores de justicia que siguen el criterio modificado, otros siguen el criterio de siempre, es decir, que no es una verdad automática ni es una verdad incuestionable y ha sido objeto de muchos artículos doctrinales sobre esa duda de la expulsión de los residentes de larga duración. En cuanto al concepto de… ¿Cómo voy mal? ¿Mal? Bueno. Bueno, pues entonces, hablar simplemente del concepto de arraigo, que, como sabéis, es tan importante que se puede obtener una, incluso, autorización de residencia temporal, es un concepto que va a permitir ponderar esa proporcionalidad de la que hablábamos, de las leyes, de las resoluciones sancionadoras, incluso en el ámbito de la justicia cautelar, pues naturalmente es básico. Arraigo hay que entender cómo esos vínculos que unen al extranjero con el lugar que resida, pueden ser de tipo familiar, laboral, social, etcétera, etcétera. Y ahora, importante, no basta la mera permanencia en nuestro país, es decir, oiga, estoy empadronado. Bueno, eso solo acredita una permanencia ilegal, pero no arraigo. Igual ocurre, por ejemplo, hay resoluciones que os la pongo del TSJ de Cataluña, que dice que incluso participar en cursos, etcétera, etcétera, no es constitutivo de arraigo, sino que manifiesta una voluntad de arraigo. Os he citado ahí unas sentencias. También en cuestión de acceso a servicios públicos, por ejemplo, la tarjeta del Ixt del Instituto Catalán de la Salud, bueno, pues los tribunales vienen diciendo que eso no demuestra el arraigo, sino que es consecuencia del Estado social de derecho y del servicio público de la salud que hasta ahora ha venido rigiendo. Os cito también algunas sentencias. Familiares. Los tribunales, el Supremo ha dicho que hermanos no se considera, los familiares son más próximos, lo típico, el cónyuge, hijos menores de 18 años o ascendientes. En cuanto al trabajo, no es suficiente la incorporación potencial, una oferta, usted ha de acreditar que ha trabajado, porque incluso el mero hecho de subsistir ya se presupone que tiene algún medio de vida. Y también ha dicho la jurisprudencia que no basta querer arraigar, sino que se ha de haber arraigado. Y también que las circunstancias posteriores al inicio del expediente de expulsión, que se dirigen precisamente a impedir que se dicte una orden de expulsión, no son constitutivas de arraigo. O sea, las circunstancias que se provocan. Una cosa es que antes de la detención y del inicio del expediente sancionador, el extranjero ya hubiera solicitado una autorización de residencia o se hubiera casado, etcétera, etcétera. Y otra es que una vez iniciado el expediente de expulsión, comenzó a solicitar permisos con la intención de evitar la resolución final. Por último, indicar que no se requiere expediente de expulsión para la devolución, que es cuando han entrado ilegalmente o contraviniendo una orden de entrada. Y luego que, cuando, por ejemplo, se desestima una solicitud de autorización de trabajo, hay una advertencia abajo que se le dice, se le advierte que ha de abandonar el territorio nacional. Pues bien, en ocasiones, cuando se impugna esta resolución de negatoria de la autorización, solicitan como medida que se suspenda la advertencia. Y los tribunales, según las circunstancias alegadas y acreditadas, han acordado y se puede acordar cautelarmente la suspensión de la advertencia. Más rápido imposible. Ya está. Gracias, Elòlia. He estado muy mal de tiempo y lo que no quiero es pasar esta oportunidad para informaros de la novedad que hay este año sobre las autorizaciones de trabajo para penados. En las que no ha habido un cambio en las regulaciones, mantienen reguladas por las instrucciones del Consejo de Ministros del 31 de julio del 2005. Y la gran novedad es que se ha publicado una nueva fuya informativa en la que se mantienen los requisitos de los personales de la interna, és a dir, que en el moment de la condemna o de la resolución de tercer grau es trobessin en situació d'estada o residència legal a Espanya o que compleixin els requisits per demanar una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. Això no ha variat. El que sí que ha variat és la necessitat de portar una oferta de feina. Això vol dir que en el moment que la persona està en tercer grau se li pot demanar l'autorització de treball per penats i amb això se facilita la recerca de feina. Donat que fins ara tot sabeu que l'autorització de treball per penats estava limitada per l'empresa que havia sol·licitat aquesta autorització. Ara aquesta limitació no existeix. És a dir, que ens autoritzen a treballar a un intern estranger durant sis mesos, renovables, cada sis mesos fins al moment de la llibertat definitiva i pot treballar en qualsevol empresa, pot treballar en qualsevol àmbit geogràfic de Catalunya, és a dir, pot sortir d'un centre a l'altre sense haver de fer una modificació de l'autorització de treball. També una de les grans novetats és que ara se'ls autoritza a treballar per compte pròpia, és a dir, que moltes vegades em pregunteu i aquest senyor què vol fer d'autònom però amb una autorització de penats ho podria fer? Ara sí. Ara sí. El que és molt important que recordeu i que informeu els interns és que aquesta autorització de treball no li dona dret a cobrar cap tipus de subsidio o prestació pública, perquè en moltes ocasions s'intenta anar a les oficines de les OTG per cobrar el subsidi d'excarceració i se'ls denega. Se'ls denega perquè no és un títol vàlid. Per cobrar qualsevol tipus de subsidi o prestació pública necessitem que la persona tingui residència legal a Espanya. I no oblidem que l'autorització de treball en aquest cas no otorga aquesta autorització de residència i tot segons l'article 36.1 de la llei orgànica d'estrangeria. A més d'aquesta novetat també volia comentar un tema enllaçant amb l'arrelament familiar que és una de les situacions que més sorpresa pot causar sobretot als interns quan venen a fer l'assessorament quan em diuen que jo tinc un fill espanyol tindria dret al règim comunitari. Bé, el fill espanyol no dona dret al règim comunitari perquè els descendants donen dret als pares al règim comunitari quan estan a càrrec d'aquest fill. És a dir, està pensat per fills adults que mantenen els seus pares grans. En aquesta qüestió el Tribunal Suprem espanyol ha plantejat una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea plantejant aquesta qüestió. Si és compatible aquesta previsió de la legislació nacional amb l'article 20 del Tractat de la Unió Europea. Per què? Perquè si deneguem la residència a un progenitor que té el seu càrrec a un menor d'edat de nacionalitat espanyola estem traient aquests drets al menor nacional perquè podem provocar l'expulsió d'un menor nacional del territori traient tots els drets que comporta la legislació comunitària. Això està plantejat des del mes d'abril del 2014 encara no tenim la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i a mi em sembla que serà bàsic aquesta qüestió sobretot pels fills espanyols que havíem comentat també abans, els fills espanyols quin drets donen als estrangers que estiguin residint a Espanya. Això és el que jo volia dir. Bàsicament he corregut tot el que he pogut i ara jo crec que el més important és que puguem fer les preguntes que ens aclariran tot el tema de l'arrelament. Bé, gràcies. Jo us demano les preguntes. Hola, buenos días. Son dues preguntes dirigides a la señora Jiménez con respecto a lo que ha explicado de la expulsión administrativa. La primera es que en el supuesto hipotético de que una persona interponga un recurso contencioso administrativo contra el decreto de expulsión y no solicite la suspensión de la ejecución si en todo caso siempre es ejecutiva esta expulsión. Sí, el problema de la ejecución de las órdenes de expulsión es que materialmente haya avión o no haya avión. O sea, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me han solicitado la suspensión del acto administrativo, yo no la he acordado, luego el actor ejecutivo y el día de la vista, al cabo de seis meses, el extranjero está ahí. O sea, en la realidad es esto. Los autos de medidas tienen tanta efectividad, por decirlo de alguna manera, como aviones haya o como… Porque lo que sí que realmente es lo que os he comentado, en la sinaudita parte, es cuando ya lo van a echar materialmente. Si no, muchos extranjeros están por la calle con una orden de expulsión debajo del brazo, por decirlo de alguna manera. O sea, en la teoría, ese acto, si no está suspendido, se puede ejecutar. En la práctica, a la que no hay medios, pues claro, la Administración tiene la orden cuando quisiera, entre comillas, podría proceder a la expulsión. Pero si no… O sea, que en principio, legalmente, si la persona no solicita la suspensión… El acto es ejecutivo, sí. El acto es ejecutivo. Sí, 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 sí. Y la segunda pregunta que le quería formular era en relación justamente con el tema de la adopción de medidas cautelares inaudita parte. He entendido que se hacen por motivos de urgencia, por lo tanto, se trata, si me equivoco, pues ya me corregirá, se trata de una petición que hace una persona para que no se proceda a su expulsión, pero pudiera ser que en muchos casos esta persona, debido a esta urgencia, justamente, todavía no hubiera tenido tiempo de materializar su recurso contencioso administrativo. ¿Se puede pedir la suspensión de este decreto o de este acuerdo de expulsión que se ha meditado a interponer posteriormente el recurso? No, porque esto, la ley de la jurisdicción… ¿Cómo funciona? Sí, la ley de la jurisdicción prevé que en casos de vía de hecho, bueno, casos especiales, antes de interponer el recurso se solicite, pero en el caso de las medidas cautelarísimas, lo que hacen las partes es interponer el recurso y a la vez, mediante el otro sí, solicitar la suspensión inaudita parte del acto impugnado. De acuerdo, pero incluso, aparte del supuesto de inaudita parte, ¿se podría pedir, por ejemplo, pues no sé, si yo tengo un cliente, pongamos por caso, yo soy un abogado y tengo un cliente, el juzgado de guardia ha acordado su internamiento para proceder a una expulsión que ya tiene decretada, quiero interponer recurso, sé que la expulsión se va a producir en un plazo rapidísimo, sea lo mejor, pongamos por caso un ejemplo hipotético, pasado mañana, y yo no tengo tiempo todavía de interponer, de formular… Porque no se ha dictado el acto, quiere decir, no se ha dictado la orden de expulsión, pero se va a dictar. Se va a dictar. Entonces, ¿puedo pedirlo? No, porque lo que se puede recurrir en vía administrativa son actuaciones o inactividad, pero lo que se podría recurrir es la decisión de la administración que solicita al juez de instrucción que proceda a internarlo para expulsarla. Eso es la decisión administrativa que podría ser objeto de recurso en sede jurisdiccional, porque actuaciones potenciales o futuras de la administración, no, yo no puedo impedir que la administración adopte lo que tiene que adoptar, pero una vez adoptado lo que la autoridad gubernativa solicita del juez de instrucción, es que claro, cuando hay estas mezclas entre el juez de instrucción a veces a nosotros nos han recurrido el auto de internamiento, digo, oiga, el auto de internamiento yo no, es la decisión de la administración de solicitar, esa es la que se podría recurrir y decir, oiga, pues es una decisión inmotivada, lo que sea, lo que pasa es que ahí los tiempos van mal. Claro, y si me permite, ya para finalizar, supongamos este mismo ejemplo de internamiento, se produce un internamiento y existiendo ya un decreto de expulsión, esta persona estaba ilocalizable, la localizan, la internan para ejecutar este decreto de expulsión y el letrado que tiene, pues no tiene todavía el suficiente tiempo, o sea, se le va a alargar el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo contra el decreto de expulsión, no contra el internamiento, no sé si me explico. Sí, antes de interponer ese recurso cautelarmente pedir la suspensión. lo que se hace quiere decir que no tiene tiempo de hacer una demanda. Exacto. Pues entonces, el truco que hacen los abogados es interponer recurso, por otro sí, pedir la medida cautelarísima y como el juzgado, pero esto ya es contencioso administrativo, como el juzgado luego le requerirá que subsane y formalice la demanda. Pero ese es un truco que hacen los abogados. Perfecto. Pues nada más, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? No. La micro, si es claro. Hola. No, yo más que nada dar las gracias por la corta y rápida ponencia. Me hubiera gustado que hubiera tenido más tiempo, la verdad. Pero bueno, yo creo que resumiendo todo lo que usted ha dicho, hay una cosa que para nosotros es básica, fundamental, que es todo aquel extranjero que tenemos extracomunitario penado con un decreto de expulsión, por mucho que lo recurra, a no ser que sea una mujer embarazada, etcétera, etcétera. No lo tiene bien. No lo tiene bien. No lo tiene bien. Le digo porque es una de las grandes cuestiones que siempre nos planteamos a la hora de decidir el itinerario de reinserción del interno en cuestión. Sí que es verdad que la jurisprudencia ha ido cambiando, pero si en estos momentos la decisión es esa, pues esto nos quita o nos saca muchos problemas encima. Lo que pasa es que siempre digo que hay que estar al caso concreto. aquí he hecho un resumen de las decisiones, pero siempre es verdad que hay que estar al caso concreto. Pero ahora la reciente... Bueno, el hecho de que el interno pueda recurrir el decreto de expulsión está ahí, o sea, está en su derecho y puede hacer... Y sobre todo es lo que decimos, nunca, lo que deben intentar es no dejar que gane firmeza un acuerdo administrativo porque si no se impugna en el plazo otorgado, ese decreto ya es intocable, claro. Desde el momento del recurso, bueno, de la resolución por parte de la administración, de la subterrogación del gobierno en este caso, del recurso del interno, más o menos son los dos años que puede haber de resolución. Depende de los juzgados. Yo, por ejemplo, ahora vamos mejor, ahora las vistas las señalamos, no sé, yo en mi juzgado yo creo que son nueve meses o así, y lo importante es dictar enseguida la sentencia pues si dices la vista la señal o pasado mañana pero tarda un año pues estamos en las mismas. Y entre la resolución del contencioso Las medidas se dotan rápidas, sí. Sí, entre la resolución del contencioso y el posible recurso de apelación del PSJ ya tarda más. Eso ya tarda más. Según que secciones sí, tarda más. Y usted, no sé si lo sabe, le pregunto, ¿sabe si por ejemplo en Gerona, Lleida o Tarragona hay mucha diferencia de tiempo de resolución? Pues no lo sé, no lo sé. Sí, porque me imagino que me ha hecho mucho más. Eso no sé mi juzgado, tampoco sé lo que hacen los 14, 15. Me imagino que hay mucho más volumen de trabajo en Barcelona que lo que puede ser en el resto de... Sí, sí, supongo que sí. Una última pregunta. Gracias también para la magistrada y en la misma línea que se planteaba. Hay un porcentaje importante de personas que están cumpliendo, de penados, que están cumpliendo medidas fuera de prisión y que son extranjeros. A nosotros nos confunde bastante la situación porque no sabemos bien bien qué consecuencias tiene, pero estamos constantemente haciendo certificados de que están cumpliendo o han cumplido las penas impuestas. No tenemos datos del resultado en estos recursos, pero sí las informaciones que nos llegan a través de los mismos penados es que funciona. Que recorriendo, certificando que han cumplido la pena, ya no he hablado de antecedentes, sino que han cumplido la pena, a veces se resuelve... Esto sobre todo en autorizaciones, ¿no? Más que en expulsiones. En autorizaciones y también en expulsiones. Bueno, la primera parte sería si se trata de penados, tienen antecedentes, es un motivo de expulsión tener antecedentes. Y la segunda es el efecto que puede tener esto y los recursos que hacen planteando que han cumplido la pena, no que han cancelado los antecedentes. Esto en autorizaciones sí tiene... Sí, porque se valora si ha cumplido la pena, si está suspendida, es una circunstancia a valorar. Pero eso es en autorizaciones. En expulsión sí que sería un dato negativo, pero en autorizaciones la ley sí que prevé que aunque se tengan la inicial no, pero cuando se renuevan o así, pues que se valoren si está suspendida la pena. Incluso lo hemos comentado, por ejemplo, en una renovación de la autorización, no sé si era permanente o así, hace nada, el constitucional en una sentencia que se había denegado por antecedentes penales, precisamente dijo que, claro, que en este caso que la pena había sido por conducción bajo los efectos del alcohol, pues había la necesidad de ponderar porque, claro, es una pena que no se puede suspender porque no era privativa de libertad y entonces no va a estar en mejor condición el que se puede valorar si la pena de privativa de libertad está suspendida que el que es una pena de privación del carnet que no se puede suspender. Entonces, el constitucional otorgó el amparo y dijo que realmente hay que tener en cuenta qué delito se ha cometido. Gracias. Si no hay cap más pregunta acabaríamos aquí. Gracias. Gracias. Un moment. Fem el micròfon, sisplau, si no. Si estarán su parte tu ponencia. Si estarán? Sí, estarán disponibles. Sí. Exactamente ahora no sé dónde estarán disponibles pero sota el Departament de Justicia el programa Compartim Jornades Allà pengem les exposicions. Molt bé. Sí? Molt bé.